¿Has visto la foto de perfil de Laura? Sí, está para comérsela. ¿Pero qué dices, tía? Ya sabes a lo que me refiero. Que es una persona muy dulce. Bueno, dulce. Se lleva tres días sin aparecer por casa. Tiene a sus padres. Trae, anda. Te toca. Joder, tía. No pasa nada. Dame. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por ver el video.